Hola a todos y todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Ya me gusta esta presentación! El Book Haul de Enero viene cargadito, cargadito. El primer libro que os voy a enseñar hoy y del cual tengo muchas ganas de hablaros cuando lo haya leído es... El diario inconstante de Raquel Buki. Os leo esto, ¿eh? A veces la verdad miente y es imposible no creerla. Por eso os ofrezco mis mayores mentiras. No os creáis ni una sola palabra. Como os dije en el vídeo de Goodreads, había leído parte del libro de Raquel Buki en PDF, pero por fin lo tengo en paper y en proceso de lectura en estos momentos. Lo mismo se me junta con el wrap-up de febrero. Yo sé que todos, toditos, vosotros y vosotras habéis oído hablar de este fucking libro. Y si no es así, you're crazy. Este librito se lo ha hecho ella solita, Raquel Brune. Cuando os digo todito, os digo todo. Yo tuve la suerte de que no tuve que hacer todo el diseño de dentro y de fuera. Es un trabajazo de la leche y aquí la señora yo me lo guiso y yo me lo como. No me considero una ávida lectora de poesía. No es el género que más suelo leer. That's right. Pero... Lo poco que leí del diario inconstante de Raquel Buki me parecía una auténtica maravilla. Se lee súper rápido. De hecho, me leí como 40 hojas en PDF. Así, de la nada. Segundo librito que me he comprado yo en el mes de enero. Para salir de la norma. Persuasión, de Jane Austen. Ya tengo el libro de persuasión, ¿vale? Como también tenía el de Orgullo y Prejuicio y varios otros. Pero es que yo soy una loca fanática de Jane Austen. Como ya bien todos sabéis. Esta edición que ha sacado Alianza Editorial es una fucking maravilla. Y los necesitaba todos. Vais a ver otros cuantos más en lo que quede de vídeo. Si no es bonito esto, que baje Dios y lo vea. Si no es bonito esto, que baje Dios y lo vea. Precious. Precioso. Jane Austen. Como os hablo de él en el vídeo de top 10 de películas románticas de época que deberíais ver. No me voy a enrollar mucho hablando de él ahora mismo. Solo deciros que debéis compraroslo porque es estupendo y maravilloso. Tercer libro que me compré en enero. Procuro comprarme un libro autoeditado al menos una vez al mes. Y esta vez han sido dos. El de Raquel Bukish y este. Amazing, ¿eh? La portada. Amazing. La portada de este libro me enamoró en cuanto lo vi. Soy una mujer poco pudiente, ¿vale? Entonces desde que lo vi hasta que me lo he podido comprar ha pasado un montón de tiempo. Por lo que tengo entendido... Mierda. Se me había olvidado deciros esto. Atención. O sea, a mí este señor Eduardo, que es muy majo, me ha enviado... Marca páginas de círculo rojo, ¿vale? Que esto entra en el pack de los libros cuando los pides. Lo sé por experiencia propia. Muy cookie, muy bonito, pero por favor. Y este. Dibujitos realizados por el señor Eduardo. Que me encantan sus stories para que adivinemos los dibujos que va a hacer. Ariel está divina. La última surprise. ¿Hola? Este Dobby no va a ser un elfo libre. Ya os lo digo yo que lo pienso en marcar y poner en mi habitación. Por favor, qué bonito. Hijo, dibújame a mí. Un retrato precioso, sácame guapa. No lo sé, me encanta. Por favor, me encanta. Yo no suelo leer mucho sobre ciencia ficción. Pero... Tiene muy buena pinta. Me gusta mucho no saber qué me voy a encontrar. O sea, muy por encima. Y claro, esta sinopsis no te esvela nadita. No hagas ruido o morirás. Si los ves, huye. No confíes en nadie. No sé si me voy a morir de miedo. O qué va a pasar con esta historia. Eduardo, no sé si este libro tendrá algo de miedo o no. No me lo vas a pasar mal que luego no duermo por las noches. La portada, deduzco que la habrás hecho tú. No te lo he preguntado. Y muy mal por mi parte. Pero dibujando como dibujas, probablemente esto sea obra tuya. Un árbol y una manzana. Esto parece de Dani y Eva. Me estoy inventando cosas. Sé que no os fíéis de lo que diga que no me lo he oído todavía. Una manzana roja. Una manzana negra. Estos ojos. ¿Qué me quieres decir, Eduardo? Cuarto libro que me he comprado. ¿De quién será? Jane Austen. Maybe. Hola, Emma. Quería todos estos libros y como veis aquí atrás solo tenía tres. Y me he comprado todos los demás. Me encanta este personaje. No voy a extenderme porque como me lo voy a volver a leer, esta mujer es de los pocos personajes de Jane Austen en los que son realmente pudientes y le va bien con el tema de inédito. La peculiaridad de esta mujer es que le encanta hacer de casamentera. Emma es uno de los personajes más chulos que tiene Jane. O sea, mirad que yo soy fan de Orgullo y Prejuicio 100%. Pero es que Emma es un personajazo. Emma. Vale. Si esta mujer hubiera sido de carne y hueso y hubiéramos vivido en la misma época probablemente hubiéramos sido amigas. Quinto y último libro que me compré en el mes de enero. Sensatez y sentimiento. ¿Por qué pongo esta cara? Pues mira, porque yo sé que en unos principios originales Jane Austen llamó a este libro Sensatez y sentimiento. Pero yo cuando me leí esta novela fue bajo el nombre de Sentido y Sensibilidad. Más tarde vi la película también bajo el nombre de Sentido y Sensibilidad. Con lo cual, por mucho que en sus orígenes este libro tuviera este nombre original, pues no me gusta. Porque ya me he hecho la idea del otro título y este título no me gusta. Ha sido un poco en plan, ¿cómo no me voy a comprar este ejemplar teniendo todos los demás? Así que lo he comprado. Prometo ser más innovadora en los próximos book hauls. Por si no lo sabíais, Jane Austen y yo nacimos el mismo mes. Vale. Somos sagitarios los dos, ok. Me caso con los libros de Jane. No me pagan por darle publicidad a esta mujer, ¿vale? Si no lo habéis leído tenéis que hacerlo. Porque además, es que mirad, es que son preciosos. Preciosísimos. Y mira, aquí atrás tengo las velitas de Firebooks al señor Dalsy. A Jane, de Jane Austen, claro. Elizabeth Bennet. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si habéis leído alguno de estos libros, dejadme vuestra opinión sin spoilers en los comentarios. Como siempre, en la caja de descripción. Os he dejado todas mis redes sociales para que os paséis a cotillear. Compartidlo si os ha gustado. Y si no os ha gustado, pues lo compartís con gente con la que odiéis. Hasta la próxima, tulipancillos. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo!